1, 2, 3 y... Caminabas por la calle muy desolada La suciedad era parte de tus miradas Desconectando las palabras para mentirme en la cara Y en la cama Las murallas eran el lamento Yo veía como disfrutabas el momento Un discurso de revolución no era juego en tu función Oh, muchacha de papel Me has mentido otra vez Oh, muchacha de papel Oh, muchacha de papel Oh, muchacha de papel Oh, muchacha de papel Eran solo juego para niños Todos buscaban la verdad Tú buscabas solo a quien dejar Todo el mundo loco por el capital Con artistas que solo quieren masticar El dinero y esperar Palabras de alabar Conteniéndose para no conquistar Oh, muchacha de papel Oh, muchacha de papel Oh, muchacha de papel Oh, me has mentido otra vez Oh, muchacha de papel Una vez Oh, hasta cuando di lo de Una vez Oh, muchacha de papel 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 Muchacha Muchacha de papel, muchacha de papel Mentirosa otra vez, políticos de papel Músicos de papel, políticos de papel Muchacha de papel, muchacha de papel Muchacha de papel